Lo dicen las leyes, el ordenamiento jurídico de nuestro país, la máxima autoridad sanitaria en España es el ministro de Sanidad. Pues muy bien, en España tenemos más de 900.000 contagiados, más de 60.000 profesionales contagiados y más fallecidos por millón de habitantes que en ningún país. Ese es el balance que tenemos. El gobierno, primero, llegó tarde, como usted sabe, en enero hubo una alerta de la ONS, no se hizo caso y llegamos al 8 de marzo, llegamos a ese momento en que la crisis de salud pública colapsa todo el sistema sanitario y, por lo tanto, hay un estado de alarma. Sucesivos estados de alarma, el Partido Popular apoya, llega un momento que dice, entendemos que la situación no es de estado de alarma y en tres ocasiones le apoyamos y después no. Y después el gobierno dice, el presidente del gobierno, no cualquiera, hemos vencido al virus, decreto de la nueva normalidad, que era el decreto que yo he llamado, el decreto ya sabe, del metro y medio. Lo que decía era, metro y medio, mascarilla y lávate las manos. Y a partir de ahí las comunidades que se las vean y se las ingenian. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que a partir de ahí, fíjese lo que le digo, a partir de ahí cada comunidad autónoma ha actuado, ha puesto en marcha iniciativas, ha puesto en marcha un montón de cosas y ha llegado a un punto en que de forma arbitraria, y le voy a decir, si me lo permite, se lo demuestro muy rápido, porque es arbitrario. No entro porque, mire, una decisión como esta, y le hablo más como médico que como política, tiene que ser técnica. Bueno, usted sabe que eso de los 500 por 100.000, el 35% de las camas de la UCI, esos tres criterios no tienen ningún informe técnico. Usted sabe que ese mismo día que se aprobó por la tarde, hubo una reunión de técnicos de alertas en salud pública y dijeron que ellos no les parecía que hubiera que aprobar ese documento. Y usted sabe que hoy se ha repartido un documento, ha habido una reunión y siguen, tengo por aquí el documento si alguien lo quiere consultar, hay un documento ahora que tiene dos indicadores. De pronto, ahora andamos con un documento de dos indicadores. Y el portavoz que tiene el gobierno para estas cosas ha dicho hoy, dice, no, eso se hizo por una cosa de emergencia. Bueno, en fin, que una pandemia hay que gestionarla con criterios técnicos, no políticos, y lo que pedimos es más ciencia y menos política. Yo creo que los tres criterios estaban pactados incluso.